De una u otra manera. Sí, definitivamente, ¿no? Qué complejo. Mirá, acaba de cometer una falta y es penal. Indiscutible penal. Lo bajaron, lo trabaron. A Marquito Ricalme, que llegaba para definir. Discute. Pero ya la decisión está tomada. Reddy sobre llovido. Dilubiado, diría, profe, ¿no? Una vez se no entiende algunas acciones de los jugadores. En su estreno, en la Copa Tigo. En este grupo C. Autorizará Juan Emilio García. Está listo Riquelme. Quiere el quinto. Va la obra del árbitro. Le va a pegar Riquelme. Va con la mira telescópica. Y está... Gran tajada, el arquero y el rodaje posterior a suero. Espectacular Araúz para decirle no a Riquelme. Y en segunda instancia no pudieron convertir los muchachos en millonarios. Realmente intuye a Araúz sacando el brazo izquierdo. Contiene el balón. Y en segunda instancia tampoco puede el hombre de la banda roja. y se desperdicia una clarísima oportunidad. activada. Riquelme.